Lucar enfurece y anuncia demanda por difamación en contra de los periodistas de Willax. El periodista de exitosa Nicolás Lucar ha anunciado esta mañana que tomará acciones legales contra los conductores de televisión Beto Ortiz, Milagros Leiva, Félix Bater por difamación agravada. Además, también anunció que denunciará a Erasmogón, dueño del canal Willax. Yo he dado pruebas suficientes de paciencia, de tolerancia, casi al límite del estoicismo, para resistir aquello de lo que he sido víctima. Durante más de dos años, Willax Televisión, a través de sus conductores, me han injuriado, me han insultado, me han agraviado, me han calumniado, me han difamado. Han dicho mentiras sobre mí, tras mentira. Me han atribuido conductas que nunca tuve. Me han involucrado en hechos que nunca participé. Es más, han pretendido hasta asignarme ideologías que no comparto. Y lo han hecho sistemáticamente, con lo que lo que está claro pretendían era destruir mi imagen ante la opinión pública y desacreditarme. Y esto ha tenido consecuencias, por supuesto que ha tenido consecuencias. Me han causado un enorme daño moral, personal, familiar y hasta económico. Es decir, han logrado que un sector de la sociedad, que felizmente no es el mayoritario, tenga metida en la cabeza ideas, no solo sobre lo que está pasando en el Perú y sobre su problema, sino sobre quién soy yo. Y me ha expuesto incluso a situaciones de tensión y de violencia, con lo que es parte de mi entorno social. Y esto se ha hecho en la mayor impunidad, sin que hayan estado dispuestos a detenerse en ningún momento. Yo he tratado de explicarme a lo largo de estos años, dos y más años largos, los móviles psicológicos de una competencia mal entendida, porque somos más importantes. O qué política detrás de esto, las diferencias políticas que claramente tenemos. No lo entiendo, no sé cuáles son los móviles. Yo nunca me he referido a ellos. Nunca al señor Philip Butters se le abrieron las puertas en esta emisora con mi apoyo, pese a las profundas diferencias políticas que nos separaban. Al señor Beto Ortiz a lo largo de su vida, de parte mía y de mi familia, no ha recibido sino respaldo, apoyo y en algunos casos hasta afecto y solidaridad cuando lo necesitaba. Pero en fin, eso es un problema de ellos. Esto llegó al límite. Y el límite lo voy a poner a partir del día de hoy. Estoy interponiendo demandas por difamación agravada contra Beto Ortiz, contra Philip Butters y contra Milagros Leiva y contra Erasmo Wong en cada uno de estos procesos. Porque lo que está ocurriendo en contra mía desde Wilagros es sistemático y claramente concertado. El objetivo es destruirme y sacarme de los medios de comunicación. Y me apena decirles que no lo van a lograr y van a tener que ir a los tribunales a responder por sus insultos, sus agravios, su incidia, sus mentiras y sus calumnias en contra mía. Voy a demandar no solamente que se les aplique la más severa de las penas que la ley actual establece, no la que pretenden cambiar, la que está. Que se les aplique esa ley con severidad. Pero en la versión agravada porque el hecho de que esto haya sido sistemático, permanente y en algunos momentos cotidiano es lo que convierte a los delitos que han cometido en contra mía en agravados. Y voy a solicitar también las reparaciones civiles que corresponden porque son justas, porque no me van a devolver ni a mí ni a mi familia la paz que nos quitaron estos últimos dos años. Pero serán un resarcimiento, un resarcimiento que en el caso de Beto Ortiz, la reparación civil, parte de ella será usada para apoyar la defensa legal de los niños y adolescentes que son abusados sexualmente y que al carecer de defensa legal no pueden enfrentar a sus depredadores y al final estos terminan en la impunidad. Parte de los fondos de la reparación civil que estoy seguro de ganaré a Beto Ortiz y Erasmo One será utilizada para ayudar a la defensa legal de estos niños y jóvenes y adolescentes, perdón, abusados. Y dijeron de mí cosas tremendas en este tiempo. Tremendas. O sea, me han convertido en asesor del profesor Castillo, en decisor de las barbaridades que hizo cuando acá mismo criticábamos la falta de calidad de sus ministros. O acá mismo cuestionábamos el papel de Vladimir Serrón, pero nada de eso importó. El problema es que esto ha generado una profunda división entre los peruanos. Y yo creo que lo que representa Wilax en este momento no solamente es una amenaza a mi persona de lo que voy a hablar, de las cosas que he dicho sobre mí, sino las cosas que han hecho y dicho sobre otros. Y es por eso que yo no solamente por mi caso, sino por el de muchos otros más, me he dirigido el día de hoy a la Defensoría del Pueblo, que tiene una reunión con el Consejo de la Prensa Peruana y entiendo con la Asociación Nacional de Periodistas, que han estado encabezando la resistencia a la pretensión de agravar las penas por el delito de difamación y que significa, de hecho, un intento de agavio y de limitación a la libertad de expresión, que con la misma firmeza con la que nos estamos oponiendo a los recortes a la libertad de expresión, con la misma firmeza, no permitamos que la libertad de expresión sea mal usada, como está haciendo Wilax en este momento, para insultar, para agraviar y para difamar. Y en tercer lugar, aparte de las denuncias por difamación y el requerimiento de que se pronuncie la Defensoría del Pueblo de una vez sobre este tema, estoy demandando también una queja ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque resulta que en el Perú existe una Ley de Radio y Televisión, y esta Ley de Radio y Televisión es muy clara en lo que dice. La Ley de Radio y Televisión establece como obligaciones de los titulares de las licencias el respetar la dignidad de las personas. La Ley de Radio y Televisión dice a la letra en el artículo 2, inciso A, que los titulares de las licencias de los servicios de radiodifusión están obligados a respetar la dignidad, están obligados a respetar sus propios códigos de ética, porque cada medio de comunicación está obligado a tener un código de ética. Está obligado, escuchen ustedes esto, a respetar el honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar, y están obligados a respetar el derecho a la rectificación, eso dice la Ley de Radio y Televisión, y esto lo ha incumplido de manera sistemática, Wilax Televisión. Muy bien amigos de Informativo Perú, esas han sido las declaraciones del periodista de exitosa Nicolás Lucar, quien ahora sale indignado pues a acusar a Wilax de difamación. Queremos saber qué opinas tú con respecto al caso de Nicolás Lucar, no te olvides que puedes dejar tus comentarios y también suscríbete a nuestro canal Informativo Perú, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!